Y esto es algo importante, porque infelizmente es que esta gente de Sevista no ha ido, oye, y usted ya renunció, no hace rato que todos los cargos están en manos. No, de eso ya lo sabemos. Ya pasamos, no, porque hasta ahora sí, ya es cosa, ya es cosa pasada, ya es cosa reprita, ya está reprita, pero hasta ahora algunos siguen en este tema. Como todavía no entienden otros temas, que en algún momento vamos a poder conversar, creo yo, para no quitarles tiempo. ¿En qué contexto se mueve este paro o jornada? Porque la verdad es que yo acabo de escuchar a la dirigente del CGTP, que ustedes han pasado eso, que lo que declaró el día de ayer, es una jornada, una jornada de lucha. No sé ahora en qué consiste la jornada de lucha. Pero uno u otro, hay que ponernos en cualquier circunstancia, no está aislado de todo un esquema que existe y que se está llevando a cabo de seguir convulsionando al país. Yo no digo, y acá quiero hacer una aclaración, yo no digo que no puedan haber razones de demandas justas, ¿no? No lo digo. Naturalmente puede haber una plataforma donde hay temas laborales, sectoriales, funcionales, que corresponden a cada gremio laboral y tienen derecho a manifestarse. Yo soy política, soy aprista y soy demócrata, entonces yo nunca voy a negar el derecho a hacer una manifestación pública y expresar una idea, inclusive a tener una posición política. Inclusive pienso que si algunos grupos están pensando que hay que luchar contra el imperialismo y que el capitalismo no es bueno, que no haya inversiones y que aquí hay una economía que sea autosuficiente y que vayamos a un socialismo siglo XXI. Bueno, ese es un pensamiento. Entonces aquí no hay tanta inquisición que vaya a estepar pensamientos, por muy equivocados que estén. Ahí lo importante sería que se dé un debate ideológico, un juego de ideas. Pero cuando ese marco, digamos, general con el que puedan comunicar algunas personas es llevado a hechos de violencia, ahí es donde hay que prevenir. Ahí es donde hay que analizar. Para entender la diferencia, ¿en qué se diferencia este paro que se da en estas condiciones a, por ejemplo, el que se dio en el gobierno de Toledo, que sí tuvo el apoyo de la APRA? ¿Por qué en ese momento no estábamos ante grupos radicales y hoy sí lo estamos? Bueno, yo quiero decirte que la información especializada que yo puedo manejar, yo no la tenía antes, no estoy hablando de ahora. Ahora sí puedo decir que además también algunos comunicadores la tienen porque hacen sus investigaciones y saben que hay una serie de organizaciones políticas y sociales que tienen otra meta. Que partiendo de estas premisas ideopolíticas, pues creen que este gobierno no debe concluir y que hay que interrumpir el mandato constitucional, que hay que hacer una asamblea plurinacional, como la llaman. Hay que derrotar la autoridad que se ha establecido aquí a partir de las elecciones del 2006 y hay que ir a una constituyente para hacer algunas reformas, como introducir, por ejemplo, las elecciones inmediatas. Y eso yo no lo digo, eso está escrito en una serie de folleterías y volantes, y uno no diga, uy, Mercedes Cabanera se está inventando, ¿no? No, no, yo no invento nada, ni asisto nada, simplemente eso está. Ahora, algunas fuerzas, la mayoría creo yo, fuerzas demócratas del país, discrepan con esto, sí, discrepan, pero creo que más somos los demócratas y los que queremos paz, estabilidad y tranquilidad para el país, que algunos grupos violentistas, ¿no es cierto? Por supuesto que son... Vamos a construir apenas unas cuantas comisarías que tienen un poco de fondos para ser mejoradas, no tiene fondos para inversión de manera significativa, lo que tiene es fondos de adquisiciones, eso es otra cosa. Entonces, eso que no le asombre, porque si un monto poco, lógicamente no es significativo. ¿Cuánto es el monto de inversiones asignado a la Administración Interior? Ahí tenemos nosotros de, más o menos, creo que es un menos del 12%, de 4 mil y pico millones de soles, pero sí hay, por ejemplo, 500 millones, 588 millones de soles que están comprometidos para hacer adquisiciones, ya comenzaron las limitaciones para la modernización. No, no, pues si tienes el 10% del presupuesto, solamente ha gastado 2.9%. Te digo, no es la cifra que puede hacer, no conozco ahora la cifra exactamente, pues no la he traído acá. No pensaba que íbamos a tocar ese tema, pero sí me queda muy en claro que lo que más tiene la Policía Nacional es para adquisiciones, porque va a adquirir equipo antimotín, va a adquirir cascos, escudos, chalecos, servicio de radio, que no tiene este radio troncalizado, laboratorios de criminalística, aviones, portatropa, rocha bus. Bueno, todo eso es adquisiciones y está adquiriendo como uniformes, por ejemplo, como vehículos que hay 688 que están ya en el depósito. Entonces, eso no se contabiliza, porque eso no es la inversión, la construcción, la obra física, pero vale la aclaración. Y va a lo siguiente, cualquier tipo de malestar que pueda existir, por supuesto que hay que atenderlo. Entonces, yo contesto a ello, la línea de desarrollo que ha seguido el gobierno en el tema de remuneraciones y pensiones militar-policial, es el tema del proyecto que se ha presentado ya, para sincerar y nivelar estas remuneraciones, estas asignaciones. De modo que por ahí va, y es un proyecto que está en los 4 mil y pico millones de soles y que es gradual, comienza a recibir un primer año y acaba en un quinto año. Entonces, eso se está trabajando y creo que va a poder o va a permitir solucionar el problema. Muy bien, señor Ministro del Interior, no se deja la niña, soy Díez Díez Maestro, así que le vamos a dar una felicitación. Nos saludamos mutuamente, es un gran día. Ahora le digo lo siguiente, porque la felicitación tiene su segunda intención, son los rumores que corren. Se dice que el primer ministro sería el ministro actual de Educación, el ministro Chang, y que usted retornaría a la carta. No, 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 no hay nada, créanme, se lo digo con toda franqueza, yo creo que el presidente de una manera hermética le corresponde estar haciendo el balance de los reajustes, y eso es algo importante, porque infelizmente es que esta gente se vista, no ha habido, oiga, y usted ya renunció, no hace rato que son los cargos que están en manos. No, de eso ya lo sabemos. Ya pasamos, no, porque hasta ahora sigue, ya es cosa, ya es cosa, ya es cosa, ya es re frita, ya está re frita, pero hasta ahora algunos siguen en este tema. Como todavía no entienden otros temas, que en algún momento vamos a poder conversar, para no quitarles tiempo. Gracias.